Hola, mi nombre es Yulisa Chávez y estoy en grado de días. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es de que vengo de El Salvador y tengo seis años viviendo aquí. ¿Cuál es la mayoría falsa que se comete sobre ti? Pues que la gente dice que no hablo en inglés y que ya tengo mucho tiempo aquí y por qué no sé hablarlo y todo esto. ¿Cuáles son uno de tus grandes pet peeves? Que no me gusta que la gente me mienta y yo ya sé que me están mintiendo porque no puedo ver por sus ojos. ¿Cómo tu comunidad ha ayudado a incluir tu persona? Pues que muchas niñas de mi edad no están llegando a la escuela y yo sí sigo estudiando porque quiero llegar al colegio y a la universidad y tener buen trabajo en el futuro. ¿De qué manera has ayudado a incluir tu comunidad? Pues aunque yo haya venido de El Salvador y no sé mucho inglés y ahí me ha costado todavía sigo estudiando. ¿Cómo te describiría tu familia? Mi familia me describiría que no soy buena, no soy mala persona y que hago lo que ellos dicen y ser obediente. ¿Cómo te describirías Yulita en cinco palabras? ¿Cómo te describirías? She's lazy. She doesn't try enough. She's funny. Always hungry. She goes a lot to the bathroom, and she's always hungry. Okay. What is your fondest memory with Yulisa? Yulisa? Well, I met her when I was like her last year at O'Donovan, and I was in seven, so I didn't have as much. How do you feel Yulisa overcomes challenges? She tries, but sometimes she gives up about it. She doesn't try enough. They need to be like 10 here, 24-7, rework, and stuff like that. What do you admire the most about Yulisa? That whatever. Sometimes she tries her best, but sometimes I don't. I like how she tries, but I don't like how she gets up. What makes you the most proud to know Yulisa? That's hard. Yeah, she's a good friend. When I wear, like, we need, we have each other. Okay. Thank you for your time.